La Fiscalía informó que la salud de Luis Fernando Camacho se encuentra estable. El fiscal en materia, Omar Mejillones, aseguró que la salud de Luis Fernando Camacho es estable y que tras su llegada de Santa Cruz le realizaron la atención correspondiente. Además, médicos particulares de Camacho también le habrían realizado una evaluación. He tenido una entrevista con el señor Luis Fernando Camacho. Me ha indicado que no ha pasado situación mayor, que él está en un estado de salud estable. Es más, se han apersonado médicos particulares de confianza del señor Luis Fernando Camacho Vaca. Estaban médicos de la Defensoría del Pueblo, estaban médicos del IDIR y otros médicos también a solicitud del mismo señor Luis Fernando Camacho Vaca. Todos ellos en su oportunidad han hecho la evaluación correspondiente y de forma uniforme han señalado que él se encuentra estable, que él no tiene ningún tipo de lesión.